Mi negro, píntame a Cristo Mi negra, la Macarena Mi negro, píntame a Cristo Mi negra, que es lo que quiero Vívala a esa negra Mi negro, píntame a Cristo Andalero mi negro, que es mi negra Es toda la dulzura, Belén, de las negras Andalero mi negro, que es mi negra Que es mi negra, si sabe que en él quisiera Que es mi negro, sea suyo, que apareciera Llorar, llorar, lloraba en el altar Mi negro, píntame a Cristo Pero que píntame, píntame, píntame bonito El rostro moreno de mi Macarena Mi negro, píntame a Cristo Su rostro moreno, sus ojos latinos Que me embelecen, como las ansío Mi negro, píntame a Cristo Ay, déjame a Macarena, que bese tu boca Porque tu rostro, todo me sofoca Mi negro, píntame a Cristo El sabor, de tu combo universal El sabor, de tu combo universal ¡Vamos a! Negro Cuenca, y Carlos, en Cali Píntame a Cristo ¡Juega, mono! Salsa Internacional ¡Juega, mono! Mi negro, píntame a Cristo Y ahora, concierto de cueros Mi negro, píntame a Cristo 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 Mi negro, píntame a Cristo